La sesión de ayer en el IBEX 35 y en las bolsas del viejo continente me ha dejado algo fuera de juego. No porque la tendencia de fondo esté en juego, de hecho, al ar de este tema es perder el tiempo, pero lo que no esperaba era que algunos índices como el FUJIMIP italiano y el futuro del CAC 40 perforaran los soportes que presentaban en los últimos mínimos de reacción, en los 18.492 y los 4.203 puntos respectivamente. Por el momento nuestro selectivo y el futuro del URUS 250 no han perforado soportes, pues estos los presentan en los 9.467 y los 2.992 puntos. Del DAX ni hablamos porque este juega en otra división. Se podría decir que en la medida en que no perforemos los últimos mínimos desde los que hemos rebotado no habrá ningún peligro, simplemente habríamos vuelto al movimiento lateral de semanas anteriores y poco más. De todas formas, a día de hoy me está gustando lo que veo y me refiero a que justo en el peor momento parece que nuestro IBEX 35 está aguantando mejor que la media y además el título adelantado de nuestro índice, el BBVA, se está mostrando bastante fuerte.